Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia, por supuesto. Sí, hay que decir una tarde bastante linda aquí en la capital de Estados Unidos, después de varias semanas de mucho frío. Es la primera vez en que puedo estar así con una blusa livianita ya después de un invierno bastante crudo que tuvimos este año. Sí, sí, sí. Bueno, acá hace 43 grados de térmica a esta hora. A ver, Belén, contame un poco las reacciones, ¿verdad? Allí, ayer habló el presidente de los Estados Unidos, habló de que Estados Unidos no se movería en forma independiente, sino que con los aliados de sanciones financieras, inclusive, bueno, todo lo que dijo el presidente y las reacciones posteriores, Belén. Efectivamente, por supuesto estamos siguiendo muy de cerca porque esto es lo que domina el día de hoy. Desde hace varias semanas hay que decirlo en la agenda informativa aquí en Washington, porque esta situación es una situación que ha tenido a Estados Unidos trabajando muy de cerca y muy fuertemente con sus aliados europeos. En las últimas horas hemos visto reacciones por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, desde la Casa Blanca mismo, el Pentágono, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, tratando de movilizar de alguna manera los hilos para tratar de, de cierto modo, desescalar esta tensión que fue construyéndose a lo largo de varias semanas. Según reacciones, por lo menos a los medios de Estados Unidos, lo único que podemos confirmar es que desde el Pentágono hablan de que en el terreno, es decir, en la frontera entre Rusia y Ucrania, aproximadamente 80% de las tropas, de las tropas rusas están listas para, para un ataque o para, en este caso, cualquier agresión militar, según funcionarios del Departamento de Defensa, según estos trascendidos a medios estadounidenses. Por supuesto que eso tiene en alerta, no solamente a la administración del presidente Biden, sino, como decíamos, este trabajo muy de cerca que llevan adelante con líderes europeos para tratar de responder. ¿Responder de qué manera? Responder con sanciones. Sanciones económicas que buscan, más que nada, golpear, digamos, al entorno del gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, con estas sanciones. Como primera medida y como primera sanción, Estados Unidos acompaña esta decisión que ha tomado el gobierno alemán de suspender la construcción de un importante gasoducto que iba a suministrar, por supuesto con gas natural, a una importante región de Europa. Esto como primera sanción y es algo que afecta, tendrá su impacto no solamente en Europa, pero también, por supuesto, tendrá su impacto en Rusia. Y estamos también aguardando conocer más sanciones. Sabemos que en los últimos días también Estados Unidos ha impuesto importantes sanciones económicas a bancos y a personas, digamos, señaladas dentro del entorno, del entorno por lo menos del presidente Vladimir Putin. Y estas sanciones básicamente consisten en que ninguna entidad estadounidense puede realizar ningún tipo de transacción, ningún tipo de negocio con estas personas o con estas organizaciones porque son vacibles de estas sanciones. Significa también que muchos de los bienes que, digamos, estas personas o estas instituciones tienen dentro del territorio estadounidense permanecen congeladas y no se pueden disponer y no se puede utilizar el sistema financiero estadounidense para realizar ningún tipo de comercio. Es decir, hasta el momento hemos visto sanciones que afectan directamente a, en este caso, lo que son las fuentes de financiamiento, de alguna manera, de los gobiernos. Es algo que Estados Unidos, de alguna manera, suele aplicar en este tipo de situaciones. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas porque sabemos que al menos en el terreno, es decir, al menos en Ucrania, hay información de que se están movilizando también a las fuerzas ucranianas por sobre todas las cosas para tratar de resguardar de alguna manera la integridad territorial y también de los civiles, es decir, de las personas, porque se ha declarado una situación de emergencia en el lugar y sabemos también que se están movilizando sobre todas las cosas a civiles para que abandonen las zonas que podrían ser eventualmente zonas de conflicto. Así que esas son las informaciones. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca las reacciones que se generan aquí desde Washington, desde, como decía al inicio, desde el Departamento de Estado, desde el Departamento de Defensa, desde la Casa Blanca y, por supuesto, desde el Congreso de Estados Unidos. Belén, una pregunta respecto al tema de las sanciones financieras, ¿verdad? Como mencionaste, sí, ya hemos visto en otros casos estos bloqueos que le llaman, ¿verdad? Algunos y son sanciones que incluso tienen que ver con empresas privadas y acuerdos entre privados. ¿Cómo reaccionan los sectores empresariales o la oposición política al gobierno de los Estados Unidos cuando se toman medidas como esta? ¿Cuál fue la reacción hoy, digamos, de los que no estaban de acuerdo con esto? Lo que hemos visto en las últimas semanas, al menos en el Congreso de Estados Unidos, donde usualmente podemos ver al menos las manifestaciones de aquellos, digamos, líderes políticos que en cierta manera, de los líderes republicanos que en cierta manera, por alguna razón, tienen una posición crítica con el gobierno de Estados Unidos. En esto que tiene que ver con las cuestiones que hacen a Rusia y Ucrania, en las últimas semanas hemos visto una coincidencia y hemos visto que las acciones que se han tomado desde el Congreso de Estados Unidos, al menos, han sido bipartidistas. La semana pasada, por ejemplo, hubo una importante votación en el Senado de Estados Unidos donde básicamente lo que fue fue una reafirmación a la administración del presidente Biden o un acompañamiento de todas las acciones y medidas que hasta ese momento estaban tomando. Hemos visto igualmente que en las sesiones que se han desarrollado durante esta semana, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos, hemos visto al menos un acompañamiento bipartidista a esto que tiene que ver con las acciones que el gobierno de Estados Unidos ha tomado hasta el momento, que son imponer las sanciones, por un lado, buscar no agotar la vía diplomática, por otro, pero por una tercera vía también, el envío, por ejemplo, de tropas a Europa del Este para reforzar al contingente de tropas de la OTAN que se encuentra en el lugar. Sí, correcto. Y desde el sector de la sociedad, digamos, ¿qué dice la gente? ¿Cuáles son las reacciones, no sé, en las redes sociales y compañía? Bueno, acá, digamos, en nuestro país, seguimos bien el tema, pero entenderás que hay como un grupo de gente que sigue más que otro, lo vemos como algo muy lejano. En Estados Unidos, en las redes, a nivel gente, a nivel de población, ¿cómo se vive todo esto? Efectivamente, en las últimas horas, una encuesta que ha llevado a cabo una importante compañía encuestadora aquí en Estados Unidos sacó como resultado que 26% de los estadounidenses considera que Estados Unidos debería tener un rol incluso más protagónico en esta crisis y en esta tensión que se genera en Estados Unidos. Digamos, a pesar de que en las últimas semanas hemos visto que Estados Unidos ha buscado, de cierta manera, liderar esos esfuerzos, liderar ese trabajo en conjunto con los líderes europeos, no obstante, de acuerdo a esta última encuesta que se ha dado a conocer precisamente el día de hoy, 26% de los estadounidenses consideran que Estados Unidos debería tener un papel más importante. Es interesante porque conversando con algunos, sobre todo analistas políticos, en los últimos días, ellos han dicho, básicamente, y tomo la versión de algunos de ellos, es que es una importante prueba para la administración del presidente Biden, que representa una importante prueba en materia de política exterior. Y hay que tener en cuenta, y esto entrando un poquito al campo político, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, en un par de meses nada más, vamos a empezar a hablar de las elecciones, las elecciones de medio mandato o de medio término, que son en noviembre para renovar básicamente a la Cámara de Representantes y a un sector del Senado de Estados Unidos. Así que cualquier acción y cualquier movimiento que se pueda dar o que pueda tomar la administración del presidente Biden es sumamente importante en momentos en que se va a comenzar a hablar de esto. Por otro lado, hay otro aspecto que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con esto que mencionabas, que hace al hecho de que una guerra entre Rusia y Ucrania parece algo muy lejano a las Américas, digamos, no solamente a Estados Unidos, sino también para América Latina. No obstante, si se tiene en cuenta el impacto que esto podría generar desde la perspectiva económica, sin contar con el impacto que esto pueda tener en materia de vidas humanas, sino hablando desde una perspectiva económica, es un impacto bastante grande que va a encarecer productos, sobre todo los combustibles, ciertas materias primas, lo cual puede generar un impacto importante a nivel mundial y eso es un aspecto que los estadounidenses también tienen en cuenta y tienen presente, sobre todo en un momento en que Estados Unidos está viviendo una inflación, una inflación importante como consecuencia también del impacto económico que ha tenido la pandemia de COVID-19. Así que son varios aspectos los que en cierto modo la administración del presidente Biden tiene que manejar a la hora de tomar una decisión u otra en el marco de esta tensión que se genera a nivel mundial por la crisis en Ucrania y Rusia. ¡Gracias!